¿Qué cosas tiene la vida? La vida, me tocó verte partir, cuando menos lo esperaba, cuando te veía sonreír. Un ganador de mil batallas, un verdadero guerrero, excelentes hermanos. Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerzas. Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras. Y hoy alzo mi voz, al viento, dejando saber mis sentimientos. Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerzas. Hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras. Hoy alzo mi voz, al viento, dejando saber mis sentimientos. Hoy alzo mi voz, al viento, dejando saber mis sentimientos. Hoy alzo mi voz, al viento, dejando saber mis sentimientos. Hoy alzo mi voz, al viento, dejando saber mis sentimientos. Y hoy alzo mi voz, al viento, dejando saber mis sentimientos. Y hoy alzo mi voz, al viento, dejando saber mis sentimientos. Hoy alzo mi voz, al viento, dejando saber mis sentimientos. Hoy alzo mi voz, al viento, dejando saber mis sentimientos. Hoy alzo mi voz, al viento, dejando saber mis sentimientos. Qué cosas tiene la vida, me tocó verte partir Cuando menos me esperaba, cuando te veía sonreír Ganador de mil batallas